Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy el reto va a consistir en que voy a tener que matar al último enemigo que quede de supervivencia con los bots que tiene Ash, ¿vale? Básicamente lo que voy a tener que hacer es ciclar ulti y matarlo. Pero bueno, como no he jugado ninguna partida aún, solo lo he jugado en el creador de mapas para conseguir la misión de 1000 puntos, yo creo que va a estar bastante fácil. Pero bueno, antes de todo os voy a decir que mañana voy a estar en directo, por primera vez en año. Pero bueno, voy a estar en directo aquí en Youtube, tal y como dije en la votación y como dijisteis vosotros. Así que yo creo que va a estar bastante bien, voy a tener bastantes espectadores, espero que me visionéis mañana. Y estaré jugando con Ash para subirlo a rango 10, estaré en media hora, más o menos 45 minutos en directo. Y estaré jugando con la gente de mi club, ¿vale? Así que mañana a las 5 estar atentos porque estaré yo en directo. Y no me enrollo más y empecemos. Y bueno, ya estamos aquí en mi cuenta, ¿vale? Yo creo que he subido bastante de copas porque he llegado a las 32.000 y no os dije nada. Pero yo creo que va a estar bastante bien el vídeo. Y bueno, no me enrollo más y vayamos a la partida. Bueno, primero aún no he hecho el desafío, por cierto, que lo haré hoy. Ya os contaré mañana en el directo cómo me ha ido y bueno, ya no me enrollo más. Vale, pues ya estamos aquí en partida, ¿vale? La verdad es que ha tardado un poco en cargarse. Y bueno, la verdad es que yo creo que serán unos bots, pero bastante bots, ¿vale? Vale, ya tengo las 3 barras, ¿eh? Ya tengo las 3 barras, ya inflijo el máximo daño por aquí. Vale, se me complica un poco. Bueno, de momento tengo la ulti. No la quiero utilizar porque como me tengo que cargar al último enemigo con la ulti, no quiero desperdiciarlo. ¡Ah, me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me matan! ¡Ah, qué malo que soy! Y no, si es que era obvio que me iba a matar porque soy malísimo, como siempre, vaya F. Pero bueno, al menos he ganado las copas. Bueno, vamos a seguir porque si no el vídeo se hace demasiado corto y a veces que lo hago demasiado corto ya he recibido algunas quejas. Pero bueno, yo creo que este vídeo va a consistir un poco... Va a ser un poquillo más largo, por así decirlo. Y bueno, vamos a seguir. Estos, es que qué malo que soy, ¿eh? Que haya quedado sexto. No, espectacular. Bueno, vamos allá, ¿eh? Vale, tenemos por aquí a un Stu que hace bastante daño. Pero yo creo que tiene nivel 1, ¿eh? A ver, a ver si lo cazo. Ahí está, vale, nos lo matamos. Es que como me mate el Barley yo ya no sé qué hacer, ¿eh? Es que tiene un poco de delay, ¿eh? El disparo, no sé yo si os habéis fijado, pero el delay lo tiene. Y eso que tengo a Ash a puerta 6, es que cómo puedo haber perdido. ¡Ay, madre! Buah, sé que me complica un poco, hecha, ¿vale? No lo tengo mucho aquí... Muy fácil, ¿eh? Vale. Vale. Está el último ahí. A ver si se lo cargan. ¡Ah! Bueno, pues, como yo supongo que será un bot, vamos a ver así. Meto un disparo, que no me lo cargo, pero voy a esperar un poco. Voy a cargar la ulti y luego me lo cargo. Dejo que se recupere, ¿vale? Sigo sin cargármelo. Me espero un poco. Vale, esto se vale, esto se vale. No me ataca ni nada. Vale, ya tengo la ulti. Tiro la ulti. ¡Ojo! ¡Vamos! Reto completado. Bueno, ha sido bastante fácil, la verdad. Son bots. No hay más. Son bots. Eso que ha quedado sexto. A ver mi nivel. Ahí sí. Pero bueno, como he dicho, mañana os espero a las 5 en directo, subiendo a rango 10. O tal vez a 15, no sé. Depende de cómo sea la gente que haya por ahí, si son malos o no. Pero bueno. Bueno, y antes de irme, también os quería decir que posiblemente el miércoles tengáis un nuevo vídeo de cómo usar a Bo. ¿Vale? Que yo creo que os puede llegar a gustar. Y bueno, nos vemos mañana. Adiós.